Cat, Compromís y Bildu se unen a Podemos para que se investigue a Juan Carlos I Corina Sein Wittgenstein. El mundo, vídeo, 221 comentarios ver comentarios El grupo parlamentario de Unidos Podemos ya ha empezado a recabar los primeros apoyos para pedir formalmente que el Congreso abra una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el rey Juan Carlos a juzgar por las revelaciones realizadas por Corina Sein Wittgenstein. De momento, ya cuenta con la firma de los nueve diputados del CAT, los cuatro de Compromís y los dos de Bildu. El primero en poner sobre la mesa la posibilidad de que la Cámara Baja investigue este asunto ha sido este viernes, en un desayuno informativo, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón. Después, el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, y el diputado de En Comú Joan Mena han comparecido en el Congreso para retar al resto de grupos a impulsar esta investigación de forma conjunta. De momento, según han informado a Europa Press fuentes de estas formaciones, el CAT, Compromís y eBildu ya han mostrado su disposición a plasmar su firma en la petición formal que se registrará en el Congreso. Con estos apoyos se superan ya las 70 firmas necesarias para pedir la creación de una comisión de investigación. En concreto, Unidos Podemos-Cat, Compromís y Bildu suman 81 escaños pero los promotores de la iniciativa van a dar aún unos días de margen antes de registrarla por si se quiere sumar alguno más y para que se retraten los que crean que el Congreso no debe entrar en este asunto. Si alguien cree que debe haber espacios de impunidad, que lo diga, ha afirmado Mayoral, recalcando que, nadie puede estar por encima de la ley, se llame como se llame, y que, los borbones también tienen que responder por sus conductas. Por lo pronto, desde el gobierno se han minimizado las revelaciones de la aristócrata alemana que dice haber actuado como testaferro de Juan Carlos. La portavoz del gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha explicado que el Ejecutivo no considera estas revelaciones porque son «antiguas» y «no afectan». Y al actual rey, Felipe VI, no afectan al jefe del Estado, Felipe VI. Son grabaciones antiguas y ni las consideramos», ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando le han preguntado sobre la propuesta de abrir una investigación parlamentaria al respecto. ¿Te puede interesar relacionados?